¡Suscríbete al canal! El gimnasio nivel máximo 40, podríamos llegar hasta 42, así que yo creo que estamos bien de niveles. A ver, cosas que me estabais diciendo, si tenéis la versión última que ha sacado Pokéjota, que es la versión completa, no tendréis que tener problema en fuerza. Es que alguno me dice, tengo problemas con fuerza. Eso es porque no tenéis la última versión, porque si tenéis la última versión, como veis, fuerza ya está corregido. No aparece lo que nos aparecía aquí al lado que ponía número 5, tal, tal, tal. Vale, no pasa nada. Para bajar la última versión, mientras que el archivo de SAT y el archivo de juego tengan el mismo nombre, continuáis desde donde lo dejáis, así que no hay ningún problema por esa parte. Siguiente, ya recordé dónde estaba Gol, recordemos que nos han dicho, nos han dado la GSBOL para que se la désemos a Gol y estaba en el parque en la ciudad anterior. Eso es como una misión secundaria para Legendario o algo de eso, creo que, no estoy seguro, pero creo que es eso. Bueno, venga, vamos a dejarnos de rollos y vamos a entrar. Vamos a entrar. A ver, hola, hola, hola. A ver, ¿tenéis por aquí? Porque la otra vez fui por el... Fui por aquí abajo, por aquí arriba en el oído. A ver, voy por aquí, por aquí, por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo no sé nadar? Tengo que pasarme todo el día aquí hasta que venga por mí a la hora de cerrar. No partidies. No saben nadar y estar dentro de la piscina. Complicado eso, complicadísimo. Bueno, vamos a ver. Cuidado, tiene 4 quarts sola, ¿vale? Uh. Vale, mi ataque trueno ya no es tan potente aquí. Pero bueno, vamos a hacérselo. Metemos puño trueno. Y... Ha sido super efectivo, pero va a ser roca, ¿verdad? La roca el eléctrico tampoco es que le haga tanto daño. Pero bueno, tampoco es el tierra el que es cero. El roca es neutro. Así que bastante bien. Le metemos super efectivo por el tipo agua. Vale, a ver, no me enrollo, no me enrollo, no me enrollo. Vamos a seguir. Eh, un gold dude. Vale, no cambio, sigo. Sigo, 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 sigo. Vale, listo el gold dude. Me demos el puño trueno. Vamos. Puño trueno. Gold dude fuera. Genial. Vale, tengo a Stead y a Santos a nivel 40 los dos. Vale, Starmid no cambio. Vamos a seguir con Stead. Este va a ser solo para ti. Perfecto que me saques un tipo tierra o algo. Puño trueno. Vamos. Venga. Y... Ahí está Starmid fuera. Genial. Vamos, 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 vamos. Vale, a ver. Vale, Azumari tampoco cambio. Sigo con Stead. Aunque Azumari puede que aguante. Azumari puede que aguante el golpe. Tiene muchas defensas, así que puede aguantarlo. Lo aguanta, lo aguanta. Lo sabía, lo sabía. Se paraliza. A ver, no ataques, no ataques, no ataques. No ataques. No ataca. Increíble. Me da igual la valla cidra que tengas. Me da exactamente igual porque el siguiente puño trueno acaba contigo. Puño trueno y Azumari fuera. Ahora, vamos, Azumari fuera, perfecto. Y bien, qué bien la ha hecho Stead, madre mía. Va a estar en el 40 ya, cuidado. Ahora, espera, no me puedo pasar de niveles 42, ¿eh? No me puedo pasar de niveles 42. Pues sale el resto del día para aprender a nadar. Vale, por aquí, por aquí. Vale, ahí otro aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Vas a ver el último mejor Pokémon que he pescado. El último y mejor. Bueno, entonces se lo tiene uno. A ver. Pues no tiene tres. Hostia, el Wiscas. Lo sabía yo que me lo iban a liar en alguno de estos. Vale, no pasa nada. Cambio de Pokémon. Sacamos a Santos. Vamos, Santos, tú puedes. Rayo Hielo no me ha dejado hacer la Mega Evolución. Por lo tanto, el Rayo Hielo me hace daño. Ahí está. Me hace bastante daño. Venga, hacemos la Mega y metemos Giga Drenado. Que deberíamos recuperar bastante. Vamos. Vamos, Santos. Recupera. Vamos, Santos. Ahí está. Giga Drenado. Vamos, 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 de un golpe. Perfecto, Santos. Y recuperado por completo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Vale, a ver. Vale. Estea suba el 41. Y... Opti-Jerry. Vale, venga, no cambio. Sigo con Santos. No vamos a subir más a Estea. Vale, metemos Giga Drenado. Venga, 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 perfecto. Opti-Jerry fuera. Vale. A ver, vamos a ver. Vale. Tosa pep. Vale, venga, no cambio. Pero Tosa pep me la puede liar, eh. Tosa pep me la puede liar bastante. Vamos a tener un sonífero primero. Y lo fallo. Bomba Lodo. Para Santos debería aguantarlo por ser venido también. Vale, a ver. Sonífero. Vale, ya está. El sonífero he hecho. Perfecto. Perfecto el sonífero. A ver... Con calma que está dormido. Vale. El Giga Drenado no debía hacerle casi nada. Voy a meterle Drenadoras primero. Vale, ahí está. Medimos las Drenadoras para que le vayan quitando. Vamos. Venga, 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 venga. Ahí está. No te despiertes. Tenemos ahora el Giga Drenado. ¿Cuánto le quita? No creo que le quite mucho el Giga Drenado porque es venido también. No, no, pero hace daño. Hace daño. Se ha despertado. Con calma. No, no. Sigue dormido. Sigue dormido. Vale, la Valla Cidra. Ahí está. Sabíamos que utilizar una Valla Cidra. Vamos. Vale. Le quitamos un poco con Drenadoras. Venga, entonces le metemos otra Giga Drenado. Vamos. Venga, 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 venga. Ahí está. Casi. Vale. Sigue dormido. Perfecto. No creo que se cure ni nada. No creo que tenga para curarse. Creo que no, pero bueno. Vamos a ver. Vale. Vale. Giga Drenado. Se cura. Pues sí que tenía máxima poción. Bueno, no pasa nada. A ver. No pasa nada. Giga Drenado. Vamos, santos. Oye, es haberle hecho un típico, maldita sea. Vale. Sí, con otro Giga Drenado y las Trenadoras debería acabar. Pero lleva muchísimo tiempo dormido. Este tío se va a despertar ya. Se va a despertar ya. Es imposible que aguante tantos turnos dormido. Vale. Uy, no. Ahí está. Se despierta. Bomba Lodo. No pasa nada. Las Trenadoras acaban con Tosapet. Vale. Tosapet fuera. Perfecto. Vamos. Ya está. Tosapet debilitado. Este costaba más porque es tipo veneno. Por eso. Vale. Santos al 41. Perfecto. Desarrollo. No quiero desarrollo. No. Desarrollo no. Ahí está. Perfecto. Y ya está. Vencido. Debe concentrarme. Ser mejor entrenador que pescador. Vale. A ver. Vamos a ver. En realidad solo soy un pescador. Pero cuando Achap me pidió que viniera a su gimnasio no lo pensé dos veces. Vale. A ver. Vamos a ver. No, no. Saco no. Saco no. Saco no. Vale. Voy a poner a Santos de primero. Vamos a ver. Ahí está. A ver. ¿Puedo ir por arriba? Vale. Ya no puedo subir. Así que solo puedo ir por ahora. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Ey! Llego otra vez aquí. Guay. A ver. He venido por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bajé abajo. Así que a ver si voy a... Vale. Me metí con otro. Bueno. Venga. No pasa nada. Te voy a enviar al fondo de la piscina. Vale. Está ya ahí el líder. Y lo que quiero ver es que no me haya quedado ningún objeto ni nada. Pero estoy viendo que no. Vale. Sodié dos. Barbaclet. Vale. Barbaclet. Vale. No pasa nada con un Barbaclet. Lucha. Mega. Y giga drenado. Cuidado que solo tengo cuatro. Solo me quedan cuatro giga drenados con Barbaclet. Vale. Pienso. Vea. Giga drenado ese Barbaclet. Tiene que hacerle daño. Muchísimo daño. Ahí está. Bien. Perfecto. Y solo quedaría un Pokémon. A ver. Le queda uno. Pintacruel. Eh. Uh. Vale. No cambio. Este nos va a ser complicado. Vamos a meter Sornífero. Vale. El rayo hielo. No pasa nada. Tengo la Mega. Por lo tanto, tengo la habilidad que me protege de los ataques de tipo hielo y fuego. Vale. Sornífero. Fallo el golpe. Otro Sornífero. Rayo confuso. Veis. Eso ya no me gusta. Porque me puedo golpear. Pero a ver si consigo dormirlo. Venga. Vamos. Venga. Puedes hacerlo, Santos. Sornífero. Bien. Funciona. Sornífero. Perfecto. Vale. Entonces, le vamos a ir quitando poco a poco. Vale. Perfecto. Ahora metemos Drenadoras. Vale. Ruyón está dormido. Más rápido que yo. Cuidado. Cuidado que es más rápido que yo. Vale. Drenadoras. Pero... Y va del golpe. Que abrita. Ha evadido el golpe. Drenadoras. Vale. Quiero quitarme la confusión antes de que se despierte para poder dormirlo luego. Vale. Vale. Drenadoras. Vale. Ahora sí. Las Drenadoras se actúan. Perfecto. Y ya podemos ir atacando poco a poco contra él. Vale. Bien. A ver. Se va a despertar esta vez. Creo que el Giga Ardenado se despertó. Bomba Lodo. El Bomba Lodo lo debemos aguantarlo. Vamos. Vale. Sigo confuso. No me quito la maldita confusión de encima. Pero consigo hacer los ataques que es increíble. Porque estoy confuso pero consigo hacer todos los ataques. Vale. Bien. Perfecto. Vale. Vaya cinta. La maldita. Vaya cibra. Vale. Norma salada. Giga Ardenado. Y santo recuperado por completo. Vale. A ver si me quito el... Ya la confusión. Giga Ardenado. Rayo Hielo. Sabemos que lo aguantamos por la habilidad que tenemos ahora con la Mega Evolución. Ahí está. Vale. Salgo ya de la confusión. Perfecto. Metemos Giga Ardenado. Vamos. Vale. No va a ser suficiente y creo que se va a curar. No va a ser suficiente y creo que se va a curar. Qué mal. Se va a curar. Mi último Giga Ardenado se cura. Ah, ah, ah. Se cura. Y no me quedan Giga Ardenados. No me quedan Giga Ardenados. Vale. A ver. Vale. El problema es que no me quedan Giga Ardenados. Vale, 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 vale. Tenemos que ir por las malas. Por las malas. Fuerza. Vale. Me mete Surf. A ver cuánto daño hace. Tampoco no hace nada. Es más con las ordenadoras. Creo que voy a recuperar. Eh... Lo que... ¡Wow! Piedazo de fuerza que tiene Santos. Increíble. Vale. Ya está. Ya está. Creo que no hay más súbditos en el gimnasio. Creo que ya toca el líder. Mereces estar en la cima. Ahí no en el fondo. Por ahí no puede pasar. Solo puede pasar por aquí. No quiero luchar contigo todavía. Quiero curarme. Vale. Vámonos. Vale. He visto que no hay nada en el gimnasio que pueda haber. Así es que vamos a ir directamente a curarnos. No hay ningún objeto. Nos meteríamos ya con el gimnasio. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bien. A ver. Curemonos. Rápidamente. Y nos vamos. Vale. Bien, bien, bien. Venga. Entramos. Vale. Vamos a ver. Por aquí. 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 Y ahora por aquí. Vale. Ya está. A ver. Pon calma, ¿eh? Recordemos. Nos estamos jugando una vida. Si lo hacemos completo. Perfectamente. Sí que me debiliten ningún Pokémon. Pokémon conseguiríamos una vida más y iríamos bastante tranquilo en el juego porque las cosas están complicando. Ya por un buen equipo creo que podemos hacer un buen papel aquí en el gimnasio. Vamos para adentro. Bienvenido, joven grumete. Soy el chapa, líder del gimnasio. ¿Qué te trae por aquí? Es mi impresionante habilidad para navegar. Lo que es un combate Pokémon. ¿Sabes? Cuando era navegante, mi bote fue atacado por un Pokémon ballena gigantesco. Este era muy especial. Tenía una cadena de símbolos en su lomo. Lamentablemente no pude capturarlo. Se sumergió apenas voltear mi bote. Llego buscando ese Pokémon desde entonces. Por lo que salgo muy a menudo al puerto de Gira. Donde apareció aquella vez. Bueno. Creo que ya te he entretenido mucho. ¡Que comience el combate! Vale. Vale, vale. Todos sabemos que está hablando de un legendario. A ver, venga. Centrémonos en este combate. Vale. Ahí está. Un Jelit. Vale, interesante un Jelit. Vale, a ver. Lucha. Vale, el máximo nivel 40. Me habéis dicho. Y ya está el primero nivel 40. A ver si me... A ver si me lo habéis guiado. Vale, a ver. He hecho la Mega. Vamos a ir con Kiga adrenado. Es que me habéis dicho. El gimnasio, el líder. El máximo que lo tienes al 40. Y ya me saca el primero al 40. Pues eso me rayo un poco. Vale. Mega menos ahora. Kiga adrenado. Vamos. Venga allí. Vale. La pitad. Perfecto. A ver que tiene el... Fuego fatuo. Me quema. Vale, vale, vale. Esto es malo. Esto es malo que nos haya quemado. Es malo que nos haya quemado. Vale. No pasa nada. A ver. Venga. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Vamos a meterle el Giga adrenado. Y creo que con el Giga adrenado este se va a curar. No, no. Acabo con él. Vale. Perfecto. Jellicen fuera. Cuidado con Santos que está quemado. Nos han quemado al Pokémon. A ver. Vale. Un Thomper. Vale. No puedo cambiar. Tiene que ser Santos. Vale. Vamos para allá. Vale. Este se quemadura. Venga. Giga adrenado. Cuidado que es Mega. Uh. Cuidado. Thomper Mega. Madre mía. Espérate que nos saco un Mega ya. Vale. Esto es malo. Esto es malo. Giga adrenado. Es por cuatro. Deberíamos hacerle muchísimo rigado a Thomper. Pero no sé si vamos a poder... Sí, sí, sí. Se carga. Mega contra Mega. Gana mi Mega. Vale. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Vale. Santos al 42. Venga y dos. Bien. Eh. ¡Ua! No me fastidies. Es un Yara 2. Venga, Estead. Confío en tu puño trueno que es por cuatro. Confío en tu ataque por cuatro. Vale. No creo que pueda Mega evolucionar porque allá es una Mega evolución. Así que este no puede. Puño trueno. Es por cuatro. Vamos. Golpealo y golpealo con todas tus fuerzas. Por cuatro. Yara 2 fuera. Yara 2 fuera. Genial. Vale. Hostia, un Milotic. Vale. Cambiamos. Vale. Santos. Vamos con Santos. Vale. A ver. Vamos con Calma. Cuidado con ese Milotic. Están todos a nivel 40. Qué barbaridad. Vale. La maldita quemadura. Voy a intentar dormirlo. Somnífero. Y lo fallo. Cuidado. Cuidado con lo más fallado. Vale. Danza, lluvia. Madre mía. Los ataques de tipo agua. Vale. A ver. A ver. Intenta dormir los Santos, por favor. Santos. Somnífero. Vale. Se duerme. Genial. Vale. Bien. Bien. Está dormido. Está dormido. Vamos. Vale. Le vamos a meter unas Trenadoras para que me vaya curando. Vale. La maldita quemadura no me gusta un pelo. Trenadoras. Vale. Ahí está. Y ahora vamos a atacar con todo a Milotic. Vale. Con calma, eh. Santos. Puedes hacerlo. Santos. Santos está quemado. Ahí está. La quemadura me quita muchísimo esa quemadura. Maldita sea. ¿Cómo lo ha hecho? Lo bien que lo ha hecho desde el principio para dar. No sé. Pero vamos con el giga drenado. Que eso me lo hará recuperar por completo a Santos. Vamos y... Bien. Vale. No está mal. Creí que iba a quitarle más. Pero bueno. No está mal. Vale. Está dormido. Perfecto. Creo que se va a curar. No sé. O va a utilizar una Vaya Cidra. No sé qué hará. ¿Qué hará? Vaya Cidra. ¿Creéis que Vaya Cidra? Vaya Cidra. Vale. Utiliza Vaya Cidra. No pasa nada. No pasa nada. Utiliza Vaya Cidra. Vale. Le quitamos con las Drenadoras. Y creo que con el giga drenado que le haga ahora, acabamos con él. Vale. Giga drenado. Y yo creo que sí que acabo con él. A ver. Vamos a ver. Vamos. Milotid. Fuera. Genial. Uf. Vale. Con calma. Con calma. Vamos bien. Vamos bien. Uf. Cuidado. Es un Kindra. Qué mal, qué mal es un Kindra. Es un Kindra. Uf. Vale. Esto es fatal, eh. El Kindra es lo peor que me podía sacar. Maldita sea. Porque es que, claro. Le podías hacer ataque tipo planta y eléctrico. Pero es dragón. Por lo tanto, no le hacen tanto daño. O sea, que ahí hay un problema. Podríamos ir con ataques. Pues que no. Vale. Venga. No cambio. Vale. Vamos a tener que ir jugando un poco con reservas. Nivel 41. No era nivel 40. Sino nivel 41. Maldita sea. Me lo dijiste. Es que era 40. Y es 41. Pero bueno. No pasa nada. Somnífero. Vale. Pulso dragón. Vale. Con calma ese pulso dragón. Vale. Somnífero. Lo duermo. Genial. Vale. Esto es interesante. Ya está dormido. Ya está dormido. Vale. La maldita quemadura. No me gusta un pelo. Vamos a meterle drenadoras. Vale. Es más rápido que yo. Vale. Drenadoras. Vale. Debería quitarme la quemadura. Creo que debería quitarme la maldita quemadura. Vale. Drenadoras. Y la quemadura. Vale. Me voy a quitar la quemadura. Pero. Vamos a ver. Tengo. 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 O no tengo. No tengo. Vale. No. Quemadura. Tengo. Vale. Entonces tenemos que utilizar las vallas. Abrimos valla. Parálisis. Dormido. Veneno. Y quemadura. Valla safre. Utilizamos la valla safre. En santos. Nos quitamos la maldita quemadura. Que nos está haciendo daño. Y ahora ya sí podemos ir más tranquilo. Porque me voy recuperando y no me va quitando la maldita quemadura. Vale. Ahí está. A ver. Vale. No le vamos a quitar mucho con giga drenado. Pero. Uf. Se despierta ya. Vale. Pulso dragón otra vez. Cuidado. Cuidado con el pulso dragón de nuevo. Uf. Vale. Giga drenado. Vamos. Vale. Le quito bastante. Creí que le voy a quitar menos. Pero le hemos quitado bastante. Vale. El pulso dragón siguiente puede aguantarlo. Pero yo creo que esta vez se va a curar. Creo que se va a curar. Giga drenado. Ahí está. Se cura. Kindra utiliza el restauro a todo. Vale. No pasa nada. Y va a dormirlo. Cuidado que va a dormirlo. Menos mal porque ha utilizado el restauro a todo. Y no ha gastado. Vale. Ahí está. Perfecto. Drenadoras. Bien. Drenadora se le quita. Vale. Bien. 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 Vamos. Bien. Vamos. Bien. Vamos. Creo que ha sido buena idea quitar la quemadura. Vamos con otro giga drenado. Pulso dragón. Cuidado que es muy potente. Vamos. Aguento bien. Giga drenado para ese Kindra. Vamos. Vale. Se va a quedar. Se va a quedar en rojo del todo. Vaya cibra. Se me ha olvidado que tiene una valla cibra. Ah, no. Espérate. Sube el ataque especial. Cuidado que no tiene una valla cibra. Sino que tiene para subir el ataque especial. Uah, se ha quedado a nada. Vale. Aguanta ahí. Hostia, otro restauratodo. Esto no me lo esperaba. No me esperaba otro restauratodo. No me esperaba otro restauratodo. Maldita sea. Cuidado porque se ha subido el ataque. Se ha subido el ataque ahora. Y esto ya no es bueno. Vamos a hacer una cosa. Voy a intentarlo dormir de nuevo. A ver si no fallo. Porque solo me queda un giga drenado. Somnífero. Vale. Pulso dragón. Vale. Cuidado con el ataque ahora. Santos. Ahora quita. Vale. Se duerme. Perfecto que se duerma. Vale. No creo que utilice otro restauratodo. No me fastidies. No me fastidies. No creo que utilice otro. Vale. Yo creo que puedo ya con mi último giga drenado que me queda. Solo me queda este. Vale. Sigue dormido. Perfecto. Yo creo que entre el giga drenado y las drenadoras acabamos con Kindra. A ver. Vamos. Y están las drenadoras. Preparadas. Para acabar con ese Kindra. Vale. Esto conlleva a que el gimnasio está hecho perfecto. Por lo tanto consigo una vida más. Uff. Vale. Empezó muy bien. Quemando a mi Pokémon. Bajándome el ataque físico. Menos mal que Santos no iba por físico. Pero empezó bastante bien. Y luego sacando a Kindra. Que no puedo hacerle los ataques eléctricos. Y tampoco puedo hacerle los ataques de tipo planta. Porque realmente al ser dragón no le afectan tanto. Está muy buena estrategia. Pero no ha sido suficiente para luchar contra nosotros. Menuda pelea. Vale. A ver. ¿Qué me da? Has hundido mi bote como ese Pokémon. Te mereces una recompensa. Aquí tienes la medalla Ola. Vale. Nueva medalla. Gimnasio perfecto. Por lo tanto una vida más. La medalla Ola te permite usar Sur fuera de combate. Además te entrego este pequeño regalo. Grúmete. Vale. DMT-03. Que es hidropulso. Sí, hidropulso. Comiento de tipo agua que puede confundir al rival. Por eso. Volcarías mi bote sin duda. ¿Algo más? Vale. Buena suerte. Vale. Vámonos. Interesante el combate. Ha estado muy interesante. Está bastante bien pensado. Los equipos de los líderes. Está muy bien pensado. Vale. A ver. Uf. Más de 20 minutos. Madre mía. A ver. Nos quedamos por aquí. Creo que ha estado bastante bien. No me han tocado mucho. Realmente. Santos. Con ese gigadrenal. Ha sido esencial. Aquí. En el combate. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Siguiente episodio. Recordemos que tenemos que ir al faro. Para ver qué narices es lo que está pasando. Nos dijo un capitán de los que está por aquí. Por este puerto. Así que tendremos que ir al faro. También está Gol en el parque. Pero no sé si hacerlo ahora o dejarlo para más adelante. Porque eso es como para... Es la GS. Así que yo creo que es para el legendario Celebi. Pero bueno. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete a mi canal. Si no lo has hecho para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.